Tercera y última hora de programa, pero creo que se nos defasó en la primera, que se hizo primera y media. Y se hizo muy largo la meada. Se hizo muy largo. Y el cago. El popó, lo primero, lo segundo, la caminata. Y tenemos un programa rico en contenidos para haberla cagado así al principio, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de eso, llegaron nuestros invitados de miércoles para cortar la semanita. A mí esto me da fogón, a mí esto me da... Te dieron ganas de salir. Me dieron ganas de salir, sí, sí. Sí. ¿Usted? Sí. Sí. ¿Sí? Siempre. No, 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 siempre. Hay una confusión. Mañana tengo más. Vos creías que hoy era el día de... Yo creí que era el jueves. ...de Susana Vaca. Claro. Que invitamos a comer a Susana Vaca. Y no es hoy. Susana Vaca, y la invitación que tenemos, es el que viene. El que viene. Digo porque yo veo que venimos desfasados en el tiempo. Pero para mí me parece que esto nos pasa constantemente. Sí. Me parece que de la pandemia en adelante no salió... Pobre señora, le hicimos una nota promocionando un show de un año antes casi. No, no, no. No, no, no. Nadie se va a vacunar. Me parece que las notas está bien hacerlas antes. Sí. No hay que hacer la nota muy cercana a la fecha. O sea, caso que tiene que ver con Bernardo Stinco, nuestro invitado de la fecha, con Franco Colauti. Ber Stinco y la asociación Santa Fecina del Rifle estará tocando en breve. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por venir. A ustedes. A ustedes. Gracias. Gracias. Es importante hacerla un poco antes, pero no después. Nunca después. Nunca después. ¿Tienen un baño preferido ustedes que no sea el de su casa, por ejemplo? Yo todavía estoy re acomplejado con los baños. ¿Tú no viste cómo que...? Ah, mirá. Me cuesta de visitante. ¿A vos no? Vos vas derecho, así como que al lado. Y sobre todo vos sos muy rutero vos, por ejemplo. ¿Qué haces en la ruta cuando tenés que hacer mucho trayecto a Córdoba, a Rosario? Lo hago, pero es como que voy... Como que tengo una neurosis, así. Como que digo, a ver si banco, no banco. Y viste, y terminá donde terminá. Pero... Si no soy muy expeditivo, digamos, para la situación. Claro. A veces lo cercano se aleja, ¿no? Como dice la apertura de su disco, ¿no? Creemos que hay algo psicológico en eso de creer que ya llego, ya llego, ¿viste? O, bueno, prefiero esperar y hacerlo en el baño de casa. Claro. Y a veces eso te juega una mala pasada, ¿no? Sí, puede ser. Es como incómodo. Pensé que tenían un baño preferido, a lo mejor de ir a algún lugar, un baño que dice, uy, qué lindo baño para ir. ¿Cuál nadie está preparado para una pregunta, para responder esa pregunta? No. Le digo, no, no, es muy desubicada para arrancar. Fíjese lo desubicado. Igual, no lo hago ahora. Mirá, yo, un comentario. A la noche, yo por ahí, yo estoy mucho con mi sobrino y lo llevo a la casa, ¿viste? A la casa de mi hermana, todo eso. Yo ahora me mudé a un barrio que todavía no tengo gas. En la carrota. En la carrota, que no tengo gas natural todavía. Es garrafa. Tengo garrafa. Ahora está la obra, supuestamente. Pero la cosa es que a la noche, ahora en invierno, ¿viste? Yo lo llevo a mi sobrino y digo, vale, voy al baño. Porque después, a ver, 12 de la noche ahí. ¿Qué edad tiene, Vale? 39. 39 tenías. Sí, sí, sí. Nos llamó 11 meses. Y lo está cuidando, porque hay gente que necesita. Yo si pudiese irme a tu casa, que vos me cuides, yo te digo la verdad, si puedes ir a tu casa. ¿Me están tomando el pelo los dos? No, Juan, no. Por favor, no. ¿Vos me están tomando el pelo? No, están teniendo dos conversaciones diferentes. Sí. ¿Vos no sabés que si yo pudiese vivir en tu casa y que vos me cuides como un hijo, yo iría? No, no, ponate los auriculares, por favor, porque estás... No, no. Vos me dijiste que tiene 30. ¿Cuántos años tiene tu sobrino? 8. 8. ¿Ves? Ahí va. No tiene 39. Me vuelvo loco. Escucha, ir después de él al baño es difícil también, porque hay algo en esa edad, viste, que vos decís... No, mirá, justo me hiciste acordar algo. ¿Qué pasó? Me hiciste acordar algo. Mi sobrino se quedó a dormir un par de veces a la semana en casa y por ahí nos vamos juntos y yo vuelvo a la noche y él fue al baño y fue al baño y no tiró nada, viste. No, no tira cadena. No, no tira. Y aparte vos llegás, que yo, 12 horas después, ¿sabés lo que es? Eso es cosodo. Y... Muy parecido. Sí, en ese caso muy parecido. Buenas, muy buena pregunta. Está muy relacionada con la presencia o no de bidet. No vamos a volver a este tema que estuvimos abordando mucho. Bueno, ni me estuvimos hablando del baño antes. Por eso te digo. Por ahí quedó algo en el tintero o algo en el pescada, ¿no? Vamos a ir a algo más profundo. La literatura. Salió tu nuevo libro que se llama Por tu culpa más que un loco. Hace un tiempo, pero es el momento en el que nos vemos y nos lo has entregado. Muchas gracias, Ber. Muchísimas gracias. ¿Cuándo salió este? Salió a fines del 20, en medio de la pandemia. Y bueno, estoy contento. La primera vez que escribo algo que estoy contento. Así que, bueno, estoy satisfecho con el resultado y con el proceso. Me divertí mucho escribiéndolo. ¿Te divertiste en pandemia? Es que estaba de antes, me digo. En pandemia es como que, por ahí me olvidaba que de pandemia y todo. Y no sé todo. Creo que me voy a dar cuenta si me divertí en pandemia en unos años, pero todavía no sé. ¿Lo leíste? Me pasó por encima. ¿Al libro? Sí. Sí, lo leí. No, después no lo leí más. Lo leí una vez cuando lo terminé. ¿Lo leíste cuando está impreso ya? No, no lo leíste. No, no, no. Cuando lo entregué, para entregarlo, pero no, después impreso no lo leí. Leí alguna parte, pero... ¿Te pasa con los discos ver eso? Sí, a los discos no los escucho. Por ahí alguna, cuando, para acordarme alguna parte que tengo que tocar, algo así, pero después de escuchar discos de uno, me parece que... No, no. ¿No? No, viendo tantos discos, bueno. No, pero a veces para los toques, la previa, siempre hay que volver ahí, ¿no? Sí, es claro, eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. Tenés una canción que dura más o menos como... O sea, por ejemplo, el efecto de realidad, que es un tema que me encanta. Sí. Y digo, ¿y qué haces cuando tenés que hacer eso? Tenés que tener un teleprontering, ¿no? Nunca sucedió. Nunca algo. No ocurrió nunca. No, no. ¿Nunca la van a tocar? No, no sé. Yo les... Sí. Sí o no, chicos, decidanse y decidanse acá, porque no podemos, ¿viste? O también se separan acá. Viste, si tienen que decir uno sí, otro no, 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 ¿viste? Bueno. Vengan hablados de la casa ya. Sí, cuando vengan leos algún día... Sí, lo que pasa con esa... Yo algunas veces que toqué solo, lo leía el texto. Ah, ok. Sí, sí. A cuatro, y después no es como que tenés música al medio, en algún pasaje. Es como que tenés todo el tiempo y... A mí es un género que me gusta, es medio spoken, ¿no? Sí. Era un género, ¿no? Sí. Ayer escuché, por ejemplo, te lo pasé a vos, una cosa que está muy poco... Yo no la había escuchado nunca. Un spoken de Morris. Ahí va. Mirá. Con una música atrás. No sé si lo escuchaste. Sí, sí, sí. Raro. Está grabado por unos músicos americanos, muy de género, de cante y tripoyón y cash. Él es un dios del spoken, porque puede hacerlo, o sea, a medio de nada sirve, ¿no? Sí, claro. Sí, menos también, digo, más hablado aún también. Maravilloso. Medio spoken. Mirá que bueno, pasámelo. Sí, sí, ya te lo paso, sí. ¿Qué es el ser humano del bien, Verestinco? Su versión de Bye Bye en el disco La campaña del desierto es una maravilla. Claro. Tanto como el tema Las trompadas. Discaso. Me genera contradicciones su personalidad riquelmeana y su instinto antivoca, pero defectos tenemos todos. Dice, aguante el pinchila. Posdata aguante el pinchila. Ah, ese personaje es el libro, el pinchila. Mirá, Abril, lo primero que leí es el pinchila. Sí, muchas gracias, sí, sí, sí. Hay como mucha, por parte de Juan, mucha pregnancia. ¿Sos riquelmeano? No, no sé, creo que, no sé, no tengo una opinión formada. ¿Nunca dejaste nada porque tu mamá, por ejemplo, no le gustaba lo que estabas haciendo? ¿O le caía mal o tenía algún sentimiento? Usted, ahora no le voy a tener que pensar eso, no me lo formule así. Eso es ser riquelmeano. Eso es ser riquelmeano. Sí. Todo por la madre. Durísimo. Durísimo. Hermoso. Sí, sí, sí. Gran gesto. Sí. He empezado cosas por mi madre y las he abandonado porque, viste, como que sí, bueno, viste cuando, en otros momentos que te dicen, mirá, me parece que tenés que hacer esto, sí, pero después no lo pude mantener. Es como que lo empezaba por ella, pero no lo pude... Él lo mantuvo, riquelme mantuvo eso, no fue a la selección. Sí. Dejó. Se tuvo que pelear. ¿Vive la mamá de riquelme? No, no sé. Perdón, perdón, me metí otra pregunta desubicada. No lo sé, no lo sabemos. ¿Cuándo tocan...? ¿Se puede googlear? Sí, sí. Sí, re, re que se... Viste lo... Miss Miss Olnow, en vez de googlear, le dice... Lo llama Google como una persona. Le dice, Google, ¿vive la mamá de riquelme? Ah, pues le habla. Y mi hijo también, porque le habla. No, mi viejo, yo he entrado a mi casa y dije... Sí, sí. Sí, sí. Y yo... Realí en San Luis en... No lo entienden. Nunca entendía, yo no iba, hacía millones de años en la casa de mi hijo. Digo, y pensé que hablaba solo y dije, está bien, digo, qué sé yo. Digo, no, no, no. No lo voy a juzgar por eso. Y pasé por el comedor y estaba con la computadora y le... Y le habla... Le mete el micrófono. Es... Sí, es maravilloso. Yo te digo que no estoy muy lejos de eso. Y después no tenés que escribir. No tenés que escribir, boludo. Sí, claro, claro. Y después votará. Es lindo eso, che. También otra que le dicen los pibes, Google, contame un chiste. Y Google le contó un chiste. Claro. Es tremendo. Sí, Alexa, Alexa, Alexa. Pero Alexa la tenés que comprar, Alexa. Sí, sí, pero... Eso es otro nivel. Eso es otro nivel, no. Alexa te cuenta unos chistes. Otra cosa. De pasazo. Vamos a seguir la charla en breve, pero le veo a Franco con muchas ganas de tocar esa... Esa tacamine. Franco, pará. Antes que nada, pasate el cable porque... Te va a mutear. Sí, te va a mutear en cualquier momento algo. A ver. Ahí va, ahí va. Y acá cuidamos la salud de todos. Creo que es la quinta vez que voy a hacer la pregunta y a lo mejor ya me la respondieron y yo no lo retuve. ¿Cuándo toca Verstinco y la Asociación Santa Fecina del Rifle? ¿Y dónde, amigos? Este sábado 20, a partir de las 20.30, en la usina social que queda Jujuy al 2.800. Por ahí, por ahí. Tenemos entradas. Si quieren, hay un par de entradas que a través de las redes sociales pueden ser para ustedes o a través del 153-154-996. Ya seguimos charlando, pero los veo como en plan ensayo en vivo. ¿Quieren tocar algo? Dale, ¿qué tocamos? Hay un poco de... Mirá, sacó una carpeta mesa. Sacó una carpeta, mirá. Sí, sí, sí. Con letras. Qué lindo tener... Eso lo quiero hacer yo, Fede. ¿No me lo haces? No, no. Yo no tengo impresora. No tengo impresora. No tengo impresora. No tengo impresora. Ah, tengo impresora. Tengo impresora. Pero, ¿sabés qué? Llévate un cartuchito negro, ¿te acuerdas? Y vamos a tocar una que no está acá, así que no... ¿Cómo que no está acá? Ahí está. Ahí está, mirá. Aquí está con los tonos, incluso. Mirá que envidia los tonos. Es un teleprompter humano. ¿Viste? Sí. Cuando quieran. Aullan por las noches Las noches sin dormir Aullan en tu cuarto Y te querés morir Resaletear las plumas Pero no te animas Yo puedo oler el miedo Vos no podés soñar Hoy te llevo a volar Cielo Hoy te llevo a quemarte Al sol Hoy te llevo a hacer fuego En el hielo Mis colores Te los llevo a hoy Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Perdí mi cicatriz Cuando mordí la mano Sentí que te perdí La luna La luna me asusta El diablo El diablo Sale a silbar Yo escucho el empedrador Aún no sabe Aún no sabe bailar Hoy te llevo a volar Hoy te llevo a volar Cielo Hoy te llevo a quemarte Al sol Hoy te llevo a hacer fuego En el hielo Mis colores Mis colores Te los llevo a hoy En el hielo En el hielo En el hielo En el hielo Desde el hielo En el hielo Esos Un hielo Obteto LOS Este es el que cierra los fusibles Quemados del amor ¿Por qué fueron para ahí? A ver, porque viene bien este formato dúo Los vi antes de Cabrera Ah, sí Y es como que toma otro color La asociación Sí, sí, nos enseñamos asociación También tocamos en dúo y en trío La disociación Claro, en trío somos la idea de la esencia Con Diego Fusaro también Con algunas disonancias Y sí, nos gustan, son formatos que nos gustan Es más cancionístico, ¿no? Claro, y bueno Y tenemos estas canciones También tenemos un poco de repertorio Para ir, si se quiere, con ritmos más Un poco más folclónicos Sí, estamos usando mucho el guitarrón El guitarrón criollo Que es un instrumento muy noble, muy lindo Se toca como una guitarra Igual está cuatro tonos abajo Afinado abajo en sí Está afinado Un acordado más grueso ¿Como los mexicanos es? No, es el guitarrón criollo Se usa mucho en Cuyo En la música del Río de la Plata Viste los cuartetos de guitarra de Cita Rosa O de Gardel Tres guitarras y guitarrón Igual que una guitarra Pero si vos tocas, por ejemplo, un Mi mayor Lo que suena es un Si Está afinado cuatro tonos abajo Y llena el espacio de otra forma La frecuencia, claro, sí Está muy bueno, está muy lindo Sí, el otro día que tocamos acá ¿Cómo se llama ese lugar? En Basquiat En Basquiat Que tocamos muchas canciones Con guitarrón Y bueno, y Diego con guitarra eléctrica Y estaba bueno Y el del sábado es un formato ¿Cómo tocan el sábado? Con banda completa Y también tenemos un set así más chiquito La banda es Pupe Jula Miguel Villalba Que debuta en el bajo Porque Valentín Se fue a Barcelona ¿Se fue a Valentín? Se fue a Valentín Y entró Miguel Don Miguel Sí, señor Gran compañero Sí, claro Sí, divino Por supuesto Gran bajista Gran persona ¿Habló? Sí, por supuesto Pero Lo justo y necesario No, no, si le conocieron la boya Es un caballero de muy pocas palabras Saludamos a Miguel Sí, es un grande Un grande Una persona que admiramos Y respetamos muchísimo Para nosotros es un gran honor Que toque con nosotros Cualquier persona que no habla mucho Siempre tiene como un respeto Digamos ¿No? Decímelo a mí Ya es mucho decir Que perdí el respeto en casi todos los lugares donde estuve Y uno dice ¿Y este por qué? ¿Viste que parece que la persona que habla menos Como que es más riquelmista? ¿Viste? Vos decís ¿Cómo estás con riquelmista? Es una revirtu Viste hablar poco Sí Yo igual no soy riquelmista Yo también lo entiendo a ustedes Yo vivo solo A veces tengo una pelota de básquet Con una pelota de fútbol Con un blog Con una Wilson También Salgo de mi casa Tengo que hablar en algún momento Si no Chicos O voy a una armería O hablo Igual El guante lo agarraste vos Es la gracia que no valió una escuela todavía Bowling for column Claro Mirá El fin de semana estuve con un amigo en Rufino Que tuve una presentación de libro Y me estaba No sé lo que sé Fernando Bottasini Estaba tal cual la misma conversación Así me decía Él también estaba yendo solo Claro Y estaba con eso de la armería Con Wilson No, no, no No, no Porque es un medio de comunicación Y no demos ideas No demos ideas Pero A ver Hay algo del acompañamiento de la música En estos tiempos tan tremendos Que Tira una mano Viste Que está bien Dio una mano a la música En este tiempo Que se puso como ahí arriba No en gente como nosotros Para La cual la música Tiene una importancia Casi como el aire Digamos Sino para Un montón de gente Que la tenía la música O el acontecimiento De lo vivo Como Relegada Era Hay como una tendencia Me gusta ir a un acontecimiento Me gusta ir a ver algo Que pasa en vivo Claro Y ya No sé cómo lo leen ustedes Que están ahí arriba Del escenario Pero me parece que hay como una vuelta O un querer estar ahí Sí Mirá Puede ser Yo la verdad Es como que Dudo de lo que pienso en ese caso Porque no sé si percibo bien Como socialmente El humor social Así que Bienvenido sea Si la gente Si la gente está Está con ganas De ir a ver música en vivo Y también Un poco de juntarse Después de esto Pero Por momentos me parece Que es así Por momentos me parece Que se rompió el cosito De juntarse Y que Quedamos así Como reatados De las pantallas Para mí también se rompió ¿Se rompió lo de ir Vos decís A los lugares? No, no De ir a los lugares De reunirse De reunirse Sí Sí, lo hablamos Se pinchó un poco Sí Puede ser Pero vos decís Más indoor Yo digo Ajá Ahí va Yo digo que hay algo De la experiencia De ir a ver una banda en vivo No, yo sí Está vigente Eso sí está vigente Pero la otra La otra se rompió Está roto Porque está roto No quiero decir Que es el mismo caso Por supuesto Pero como una persona Está privada De su libertad Durante mucho tiempo Le cuesta Resorciabilizarse O sociabilizarse De la misma manera Que cualquier otra Que una persona Que no estuvo Si bien ninguno De nosotros Estuvo preso Tener mucho tiempo Algunas cosas Que no se hacían O acostumbrarte A eso ¿Viste? Uno se acostumbra También a la No reunión Vínculos que se han enfriado También Hay vínculos que se han enfriado Muchísimo Hay una cosa Que por ahí la palpo más Que es como que ¿Viste? Tiene que ser Cuando vos Te vas a juntar Con alguien Algo ya tiene que haber Como algo utilitario Como algo preestablecido Que vas a hacer eso No es viste Como que Vamos César Voy a tu casa Vemos Viste No 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 Estamos estipulados Si 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 querés Podés decir No Si Podés tener cualquier tipo de opinión Yo la opinión que tengo Para mí Se cortó Se cortó No No Es verdad No El tema De las relaciones Así Rápidas De Che Taca 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 Incluso familiares Hay que planificarlo Incluso familiares Yo creo que tenía Una cosa es las amistosas Las cercanas Y las familiares Así como de cierta masividad También Pero Fede Viste que no se habla por teléfono Y tenés como que avisar Como que se reavisa Si me estás llamando me da un pico de ansiedad A mí me está sonando el teléfono me da un pico de ansiedad Es una mala noticia Pero es como creer en un punto Que podemos controlar Como que no puede haber inesperado Y después viste te pide un bobazo Y decir no Si Y además A ver si se entiende Por ahí nos hacemos un poco los boludos De esto que pasa De como afecto Nos hacemos un poco los boludos Diciendo bueno ya pasó Si pasó el tema de las muertes Pasó el tema de cosas Lo del encierro fue letal Pero hay algo que quedó No solo acá Digo en todo el mundo Digo no es que vamos a hablar Viste El encierro fue muy Nos encerraron Y pasó Pero digo La realidad fue esa Si Y es algo que Vos venís planeando Vos venís con un auto Y frenás de golpe Y es probable que el golpe Viste te lleve más tiempo Recuperarte en un sanatorio Que si vas frenando de a poquito Por eso te invitamos a vos Que no sos de este tipo De experiencias Que te acerques el sábado A la usina Ahí van a estar tocando Nuestros amigos En una experiencia de vivo Buenas tardes Saludos a Ver y Franco Gracias por la música AO Vivo Dice Nati Quiero ir el sábado Participo por el sorteo Que más tenemos por acá Pablo El amigo Pablo Dice Grosísimo Ver Todos mis abrazos Para el genio De la Carlota ¿Cuánta presión Sobre el genio De la Carlota? ¿Quién es el genio De la Carlota? Te dicen el genio De la Carlota ¿Te conocen como El genio de la Carlota ¿O no? O sea Vive dentro de una lámpara ¿No te dicen El genio de la Carlota Todavía? Bueno Pero te lo podrías Yo no sé Por qué estás esperando El cantor De las cosas nuevas No porque no sé Hay gente que se autoproclama Algunas cosas Es grave No es grave No hay nada grave Yo soy el genio De la Carlota ¿No te gusta? A ustedes Yo boludo Jodete Si no te gusta ¿Viste la Como decía La Gacetilla Con adjetivos Uff Sí, sí, sí La Gacetilla Escribió el señor No, te juro No, no, no El juglar De cañada De gos Uno se re da cuenta Claro Que la escribió El mismísimo genio De la Carlota Pero nosotros No leemos Gacetillas Casi O sea Es verdad que llegan Y tengo eso que decir Muy presente Pero uno se da cuenta Rápido Escrito por el mismo genio Del lugar El genio de la Carlota Lo escribió esto Yo tengo un problema Que leo todo Tengo un problema Que leo todo Sí, sí, tiene que parar Micho, Tito Sí, sí Y por ahí Es nuestro de Rensis Por ahí ¿Cómo? Ah, leo tres veces Sí, sí, lo repito tres veces Es que ¿Ustedes creen que la pandemia Solo les pasó a ustedes? ¿Por qué creen que yo soy El genio de Galvez? No, man El genio de Galvez No me llegó El genio de Galvez Yo me meto en terrenos Donde tal vez incomodo Una persona Esto para mí Capaz que chorí un pastelito En una panadería Y le dicen pastelito Hay un músico de mi pueblo Un señor De una generación Anterior a la mía Que se llama Pastelito y los consagrados Es buenísimo el nombre Bueno, ¿ves? Pastelito y los consagrados ¿Ves? Ahí tenés un nombre parecido Es que tenés A ver Yo valoro mucho La gente que se pone Un apodo Y para arriba Que sube mucho El coso Porque para abajo Es fácil O sea Sí, sí, sí Coqui y los perdedores Bueno, hubo un pobre Vamos a ver los coqui y los perdedores No debí nadie a verlo Bueno Pero, viste Coti y los brillantes Claro, bueno Coti y los brillantes Son brillantes Los músicos son brillantes En San Genaro Nosotros teníamos El aclamado amistad Ah, sí ¿Aclamado amistad? ¿Cuándo decidiste Que tu grupo era aclamado Desde un principio Cuando no te conocía nadie Por ejemplo Después fue aclamado A los 30 años Claro Un brillante grupo Es la profecía autocumplida Es maravilloso Pero seguro Para mí Cuando alguien se sube Felicitaciones Buenísimo Y cuando te subís Con una sola palabra Cuando lo encontraste En una sola palabra Es alucinante Quiero decir Estelares ¿Viste? ¿Cómo vas a hacer estelares? Ahí está, similar En Galvez En Galvez tenemos Rimbombante ¿Cómo vas a hacer rimbombante? Es alucinante ¿Cómo le vas a poner rimbombante? Tan genio Pero no Pero le tenés que poner Fede Fritsch El rimbombante Por ejemplo Ricky Maravilla ¿Cómo haces? Ricky Maravilla Sí, es buenísimo Boludo Maravilla Hagler existía Hay uno mejor Como boxeador La rimbombante La rimbombante Es buenísimo En los boxeadores Pasa más O en las boxeadores El boxeador es alucinante La boxeadora sabe ponerse buen nombre Es que te genera miedo Boludo Ahí en Me dio un boxeador De pueblo Y bueno Todos pensaban Que el pinchila Pero en realidad Lo había heredado del padre Ese chiste Claro Que el pinchila Era de pinchila chica Claro Claro Quedó así En Cañada había uno Que se llamaba Antonio Compresor López Compresor Pero claro Y le decían compresor ¿El del taller? No No el pedazo No, tampoco Ah, del colectivo Es buenísimo No Tenía un sonido Cuando boxeaba Como el compresor ¿Viste? Y es hermoso ¿Viste? Porque Pulea contra Compresor López Este debe pegar Sí, claro Una piña No, era malísimo Pero respiraba Como lo digo Pero te lo respetás A un tipo Que se autoproclama Compresor Felipe Nos dice Grande Ver y el pinchila No sabía que el pinchila Era un personaje Tan grande Yo tampoco La verdad No Bueno, pero pastelito Lo interrumpimos Ah, pastelito Con mi hermana Hacíamos un Hacíamos un chacarrillo Que yo vendía pastelito Cuando era chico A ver Que venía alguien Que no conocíamos Y ella le decía No, mi hermano salió A vender pastelito Y Para dar lástima Me dio, ¿viste? Y era como todo Así como un chiste Que yo andaba En una bicicletita A vender pastelito Cuando éramos chicos Y después yo llegaba Y alguien que no conocía Me dice ¿Cómo te fue con el pastelito? Y bueno Y quedó pastelito Quedó un poco así Yo creo que No suma pastelito No, no suma No, no Yo creo que Por ejemplo Los reyes De la ruta 33 Un poco Recogen ese guante ¿No? Hay que ser el rey De una ruta Digo La 33 no es la 40 Pero es un rutón Sí El otro chiste Siempre fue con La 33 En la mitad De la 66 Pero está el doble De buena Claro Es la 40 Pero en pesos Sí, sí La asociación Santa Fecina El rifle También te impone Un poco De 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 respeto ¿De dónde heredás Eso de lo refinado? Y Ay caramba Y el modi pueblo Digamos ¿No? Esto del pinchila El pastelito Del pueblo Pero también El club de campo Cierta 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 Mirada Sobre Lo popular Urbano Y lo elitista Quiche Sí No sé si es Consciente Pero creo que Siempre lo interesante Está en los bordes Y Me interesa Los dos mundos Me interesa Lo Mira yo tenía Yo tenía una novia Que siempre me decía ¿Por qué siempre Que amo de vuelta Te metés por estos barrios Y Y bueno Era como que Viste el ojo No es como una cuestión Así Snob Digamos Es como que Te llaman la atención Los bordes Porque eso es horrible Claro El turismo Sí Me parece que Las cosas interesantes Siempre pasan Cuando están corridas ¿Viste? Cuando Con esa Con una visión lateral De las cosas Pero No sé si tiene mucho que ver Pero eso Y después también Estoy enamorado De ciertas palabras Como que Me empiezan a dar Vuelta en la cabeza Y Trato de Poner al lado De otra Y a ver Qué sucede ¿Como por ejemplo? ¿En cuál pasó? Y Nos la convidan Para que la entendamos Mirá Vamos a tocar Los cercanos se aleja ¿Crees? Ah bueno Sí Tiene muchas Muchas figuras Que me gustan Como quieras He vuelto Viejos amigos No me pregunten Quién soy Soy todo Lo que he perdido Cabalgo Detrás del malón Distinguidos Señores Del frente Me propongo Ya nunca Volver A beber Sus placeos Idiotas A romperme Los ojos A cuidarme La piel Del otro Lado Lado del Tiempo Eternamente Eternamente Un rumor Galopo En medio Del olvido Debería Pedirme Perdón Ulises Ulises Escribe Ulises Ya nadie Se acuerda De él Las sombras Sueñan Que te olvido Desde hace Algún tiempo Mi sombra Es usted Ya he muerto En la batalla Que alivio sentí Al saber Un instante Soy palestina Al siguiente Soy Israel No sé Si todavía Soy alguien No sé Si estás Huyéndome Las aguas Ignoran Se río Lo cercano Se aleja Nunca entenderé Puedo llorar Como un hombre Puedo reír Con dolor Ya Soy Mi mismo Pasado Ya todo Nos dijo Adiós He soñado Con los latigazos Al tiempo No le basta Ser cruel El rifle Y el crucifijo El filo Del tiempo Cortando La piel Ulises Escribe Ulises Ya nadie Se acuerda De él Las sombras Sueñan Que te olvido Desde hace Algún tiempo Con los sombras Sueñan Con los sombras Sánchez O Con los sombras Se acuerda De él El Con los sombras Pues Abrense Suas Segunda A Suas Medina Y Mucho Bernardo, Franco, gracias Gracias por venir Hermosa canción Los cercanos se alejan Nunca lo entenderé Dice por aquí Felipe Vamos a regalar algunas entradas para verlos este sábado En la usina Siempre es un gusto Hay algo más por ahí J.M. A ver Contresor López Que trabajaba en la municipalidad Lo conocí como árbitro de fútbol Gran persona Y es verdad que por eso le decían compresor Por la forma de respirar Un abrazo a mi radio Le agradezco porque es la primera vez En siete años Que me validan Que me validan algo que yo digo Es la primera vez en siete años Que alguien no me toma para Me toma en serio Que me toma en serio Con lo que digo Estoy como A punto de un bobazo ¿Puedes ponerlo de nuevo Juan? ¿Puedes ponerlo de nuevo? ¿Me lo puedes mandar por Whatsapp? Para tenerlo Lo quiero poner en estado de Whatsapp Vamos a escuchar un mensaje Que se va de Dani A ver Contresor López Que trabajaba en la municipalidad Lo conocí como árbitro de fútbol Gran persona Y es verdad que por eso le decían compresor Por la forma de respirar Un abrazo a mi radio Gracias Una persona emocionada por compresor Que no es muy citado Es real que la historia de compresor Como la del Pinchila Si no la recuperan ciertos poetas Cronistas Cantores Es muy difícil que estas historias Pasen de generación en generación Así que le decimos gracias Así que para que todos los que digan que miento Ahí tienen Existió compresor López Ahí tienen Bernardo Gracias por aceptarte Muchas gracias a ustedes Un placer Gracias chicos Gracias a vos también Nos vemos todos los días Gracias por acercarse Y por la música Amigos Vamos a convidar algunas entradas A través de las redes sociales Vamos a compartir la nota Y gracias por Esto lo dijo otro músico Gracias por venir Gracias por venir Y mucha gente del Porvenir también Cuando el Porvenir En su época ganaba muchos partidos Gracias por venir Después de los partidos De hecho la vamos a escuchar A la canción de Gustavo Cerati Que en realidad la gente del Porvenir Creyó en su momento Que se le había dedicado A ellos ¿No lo cantan en la cancha eso? ¿Sabes que no? Para mí tiene que estar Yo soy de la barra Ahora del Porvenir Estoy 90 minutos Haciendo Gracias por venir ¿Sabes que debe pasar? Que no deben tener mucho momento Para agradecer Gracias por venir No importa Pero es de mal hincha Estar en las buenas solamente Es que no debe tener buenas El Porvenir No importa Pero gracias por venir La escuchamos un ratito Y le cantamos a Leo Gracias Gracias Franco Gracias Chicos gracias 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 por venir Gracias Gracias por venir